Hola Y ya este se encuentra aquí en la plaza principal de Talabás Ya se encuentra ya bienísimo Ya para el baile que va a empezar ya en una media hora, una hora más empieza el baile Y mañana hubo Ruiz en Talabás En Agusté como cocina Yo les llamo Ruiz como cocina En la ciudad de Valles, tengo más que hacerles el video Mi gente bonita Se encuentran cojitos de hielos, sabores de las nieves de todo Puedes encontrar comida de gachuta, ropa, ahorita hasta de libre, como vas a ir a comprar. Cada día, aquí está la paz.